La Contraloría General de la República dio luz verde para el inicio de la demolición del ex Hospital Regional de Punta Arenas, ubicado en el barrio Plat. Tras esto, se espera que esta semana se comience con el proceso de licitación para poder dar paso a la construcción del nuevo edificio consistorial y el complejo de la PDI. Es un momento de mucha satisfacción porque hemos desarrollado un trabajo permanente y consistente en el tiempo desde el inicio de la gestión del gobernador Flies para llegar a materializar este momento. Es una obra que para nosotros reviste gran importancia porque queremos terminar con un foco de insalubridad y de inseguridad para la población. Queremos que esas antiguas instalaciones sean demolidas para que emerjan en esa superficie dos importantes obras para la comunidad. Una, el construir allí el edificio consistorial de la Municipalidad de Punta Arenas y por el lado de calle Centeno levantar el complejo de la PDI. Previamente el gobierno regional realizó el cierre perimental del lugar que terminó con los problemas que se estaban generando como incendios y fiestas. Una vez terminado nos abocamos a estudiar el proyecto de demolición, a formularlo, a obtener las aprobaciones correspondientes y el financiamiento que fue aprobado por el Consejo Regional y a iniciar el proceso de confección de las bases de licitación, los términos de referencia y las especificaciones técnicas. Estas bases, por el monto del contrato, que supera los 5.000 millones de pesos, deben ir a tomar razón de contraloría. Y en este proceso de revisión, obviamente, tuvimos observaciones, la verdad que nada de fondo sino de forma, que entre los plazos del organismo contralor y la respuesta que pudimos dar, pudimos dar respuesta adecuada, con lo cual el día de ayer obtuvimos la toma de razón de las bases. Se espera que las instalaciones estén medianamente habilitadas durante el segundo semestre del 2026.